Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, Evo Morales apareció en La Paz con escoltas que usaban uniforme del grupo de acciones de comando de la GNV. Eduardo Novillo, ministro de Defensa de Bolivia, aseguró que los uniformados no son enviados de Maduro, sino más bien jóvenes que tienen afinidad con el régimen venezolano. No olviden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde quedarse hasta el final también porque va a haber una entrevista de Evo Morales muy reciente. Escoltas de Evo Morales acapararon la atención del público en una concentración protagonizada por el expresidente de La Paz en conmemoración del 26 aniversario del partido, más luego de que se observa que los funcionarios usaban uniformes del grupo de acciones de comando de la GNV. Posterior a la sorpresa, Eduardo Novillo, ministro de Defensa, aseguró que no son enviados. Aseguró que esas personas se encargaron la elaboración de las insignias del grupo de acciones de comando. Son jóvenes voluntarios de nuestra sociedad civil que se organizaron para proteger la seguridad del exmandatario y que tienen cercanía ideológica con el gobierno de Venezuela. Así fue como dijo el ministro. No olviden suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones. Compartir a través de todas las redes sociales como lo es en grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Muchas gracias por estar acá. Recuerde comentar, dejar un me gusta. Esto es Noticias al Día. Quienes han rechazado abiertamente la injerencia de la máxima representación de la Organización de Estados Americanos en Bolivia. Estamos hablando del señor Luis Almagro. Esta información que ha circulado el mundo entero porque tiene una repercusión internacional. ¿Qué le parece a usted, hermano presidente, esta información? ¿Qué connotación internacional podría generar esta reacción de varios exmandatarios, además exmandatarios desde conocida trayectoria en América Latina, presidente? Los expresidentes de América Latina, inclusive algunos de Europa, tenemos una organización llamada COPAR. Y pedimos una reunión virtual, expresidente, ex cancilleres, acompañado por el canciller ante la OEA, hermano Diego Pari. Esta reunión hicimos el día domingo, el día domingo a las 4 de la tarde. Y no pude asistir a un acto también programado en Baxilla, no, perdón, en Achocalla, Achocalla. El acto tenía 2 de la tarde en punto. Yo estaba ahí, pero no llegó al candidato. Ha habido problema, perdón, perdón, perdón. Yo tenía que abandonar rápidamente para participar en esta reunión virtual porque me pidieron que informar por qué nuevamente la derecha provocando y sobre todo la intervención extranjera como de Estados Unidos. Expliqué ampliamente y después ya empezaron como redactaron un documento de respaldo a Bolivia, de rechazo a la injerencia de Estados Unidos, mediante el Departamento de Estados Unidos. Buena la reacción. No es la primera que hicimos esto desde Argentina. El año pasado teníamos casi cada domingo reunión virtual con los expresidentes y ex cancilleres sobre Bolivia. Movilizamos a la comunidad internacional para garantizar las elecciones. Pese a eso, intentaron hasta el último momento que Lucho Arce no juró como presidente. Nuevamente quiero decir, otro día explicaré en detalle. La dictadura de Áñez tenía un plan para... Bien, vamos a tratar de recuperar. ...una junta militar por la presencia de la comunidad. Entonces, a mí lo decimos en esta gestión y en una buena posición tomada, no solamente por el expresidente, no solamente por el excanciller, sino también por el Premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel estaba en esta gestión espiritual. Que es tan importante, tan importante, por ejemplo, mostrar esa injerencia, pero también es importante mostrar las agresiones internas. Se acuerda perfectamente. Desde Santa Cruz, ¿qué nos ayudaron hace semanas atrás a la hermana Lucho? Cuidado, cuidado con que te pasa Evo Morales. Y otros de la derecha plantean acortar el mandato de Lucho Arce. Hermanas y hermanos que me escuchan. ahí está presente el golpismo pero la unidad del pueblo el voto del pueblo derrotará el golpismo los movimientos sociales son los que recuperamos la democracia tal vez la otra generación antes la generación de Evo estoy comentando de las dictaduras militares y aprovecho de esta oportunidad a víctimas de las dictaduras militares de parte del 60, 70 y de parte del 80 cómo se vivía con golpes militares dictaduras militares impuestos desde Estados Unidos a mí me informaron, me comentaron me enseñaron, yo diría inclusive los asilados, los refugiados producto de los golpes de Estado y me decían Presidente Evo solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos le preguntaba por qué porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos en Estados Unidos es la verdad aunque el año pasado con el expresidente Donald Trump intentaron golpe de Estado entonces esto es una verdad pero repito si quisiéramos repasar nuestra historia pues desde Andrés desde la Fundación de la República excepto en tiempo de Andrés Santa Rosa la Humana había Bolivia era un país progresista un país con planes un plan económico después volvió con golpes de Estado gobiernos liberales sometidos a políticas neoliberales viene la dictadura militares pues viene finalmente el neoliberalismo a partir de 1985 en algún evento comentaba por ejemplo cómo con el voto del pueblo nos ha impuesto políticas de privatización en el tiempo de Hernán Cilesoazo en el MNRI el Partido Comunista y el MIR estaban en gobierno desde 82 ese gobierno de la izquierda sin embargo había una agresión económica con el precio de este año sería necesitaríamos tiempo para comentarles o refrescar esta historia que los mineros a la cabella central obrera boliviana pidiendo acortar el mandato acortaron se adelantó las elecciones llegan los 85 las elecciones la dictadura de avances se convierte en un partido político el Víctor Paz es de el Soro la derecha que siempre ha aparecido en el golpe del Estado 71 79 me acuerdo perfectamente y ninguna con más del 40% y se junta el llamado Pacto por la Democracia y el 85 empieza con el 21 de los 60 cerrar las minas más llamado de localización y empiezan las privatizaciones con el voto del pueblo en el campo atrás el MNR y la ciudad la ADN esa es la historia la breve historia que podemos comentar como es posible con el voto del pueblo haya subasta ¿no? y hasta 80 hasta 2005 gobernaron el MNR y el ADN se turnaron en el Palacio Quemado y momentáneamente aparecieron algunos partidos de derecha la Fuerza Republicana la UCS para conseguir cuatro o cinco diputados y negociar ¿no? cargos vamos a decir con nueva Fuerza Republicana por ejemplo pedía a su hermano Eric Gries Villa ginecólogo era ministro de asociación sostenible primero de Gonzalo Sánchez Luzada después de luego van a ser suaves negocio ¿no? al Max Fernández que evidentemente tenía una posición populista no izquierdista Gonzalo Sánchez Luzada le hacía creer que era asesor de Gonzalo Sánchez Luzada a Max Fernández conozco un poco de esta historia su hermano Ramiro después de 20 años democráticamente recuperamos el poder político para el pueblo ese pueblo tiene un movimiento político de liberación al pueblo ese movimiento político más importante tiene un programa del pueblo que su base económica y su política económica está basada de las nacionalizaciones por eso hemos cambiado la situación económica del país si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa y activa la campana Gracias.